Aún recuerdo cada beso de tus labios tibios Y tu cuerpo aún lo siento aunque no estás conmigo Esta conexión que hay entre tú y yo Puede más que la distancia, es más fuerte que el dolor Esta conexión es imposible romper Te llevo tatuada y en mi alma y en mi piel Hasta que nos volvamos a ver Eres tú mi fortaleza y por ti no me rindo En las noches más oscuras con tu luz me guío Dos, menos mamacita Tus favoritos chiquitita Tus primos del este Esta conexión que hay entre tú y yo Puede más que la distancia, es más fuerte que el dolor Esta conexión es imposible de romper Te llevo tatuada en mi alma y en mi piel Hasta que nos volvamos a ver Eres tú mi fortaleza, por ti no me rindo Y en las noches más oscuras con tu luz me guío Oh, 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 oh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no